Remueve hoy mi tierra, llama por mi nombre Bienvenidos a la Sinagoga Bet Yeshua en el Parque Histórico Descubre la Biblia Vamos a seguir con nuestra serie Descubre la Oración Bíblica Y en esta ocasión nos vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7 Vamos a reflexionar, vamos a aprender, vamos a descubrir una oración de David Que se encuentra en este capítulo, segundo libro de Samuel, capítulo 7 Y vamos a leer a partir del versículo 18, acompáñame a leer ahí en la pantalla Dice así, entonces el rey David entró y se sentó delante del señor y oró ¿Quién soy yo, oh señor soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera ¿Tratas a todos de esta manera, oh señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, señor soberano Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas Y las diste a conocer a tu siervo, qué grande eres, oh señor soberano No hay nadie como tú, nunca hemos oído de otro Dios como tú ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso Hiciste de Israel tu pueblo para siempre Y tú, oh señor, llegaste a ser su Dios Y ahora, oh señor Dios, yo soy tu siervo Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia Confírmalo como una promesa que durará para siempre Que tu nombre sea honrado para siempre De modo que todos digan El señor de los ejércitos celestiales Es Dios sobre Israel Que la casa de tu siervo David Permanezca delante de ti para siempre Oh señor de los ejércitos celestiales Dios de Israel Yo me he atrevido a elevarte esta oración Porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras Construiré una casa para ti Una dinastía de reyes Pues tú eres Dios, oh señor soberano Tus palabras son verdad Y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo Para que permanezca para siempre delante de ti Has hablado Y cuando concedes una bendición a tu siervo Oh señor soberano Es una bendición eterna Wow, tremenda gratitud Tremenda oración En la que él se siente insignificante Donde él tiene una probadita de algo Que siempre vamos a experimentar De aquel que es el creador del amor De la gracia, de la generosidad Y pues bueno Para conocer un poco más del contexto De esta oración, de este capítulo Por qué David oró de esa manera Te recomiendo ir a nuestra página web www.descubrelabiblia.org Instituto Bíblico Nivel Intermedio Y te recomiendo mucho estudiar Todo este capítulo 7 De Segunda de Samuel Y en resumen El contexto Se trata de la ocasión En que el rey David Ya cuando estaba reinando Sobre todo Israel Ya cuando él había conquistado La ciudad de Jerusalén Estaba en su casa de cedro Ya digamos que el reino Se encontraba estable Él ya había pues cumplido Todos los anhelos de su corazón Y pues lo que le quedaba De vida Los años que le quedaban de vida Él quería dejar un legado De gratitud Un legado para anunciar A las naciones Que su Dios Era el único Dios verdadero Y tuvo en su corazón Construir una casa Construir un templo al Señor Una casa Para que todas las naciones Conocieran al Dios de Israel Y eso estaba en su corazón Él se sintió Se sintió mal consigo mismo De que cómo era posible Que él vivía en una casa de cedro Y el arca del pacto Estaba ahí en una Tienda temporal de campaña Entonces él se sintió mal por eso Dice cómo puede ser Que yo viva mejor Que el lugar donde está La presencia divina Y pues él deseó hacer Un templo majestuoso Para el Señor Usar todas sus riquezas Todo lo que había ganado En todas sus campañas militares Todos sus tesoros De toda la vida Invertirlos en ese lugar Y pues estaba considerando eso Cuando Dios le envía A un profeta Al profeta Natán Al cual El cual le va a decir Pues la respuesta De parte del Señor En un principio David le dijo Le contó este plan Al profeta Natán Y Natán dijo Sí, claro Suena perfecto Haz todo lo que el Señor Ponga en tu corazón Pero después El Señor Llamó al profeta Natán Y le dijo Sabes qué Calma Hablase demasiado rápido Ve con mi siervo David Y dale estas dos noticias Que te voy a dar Una noticia buena Y otra mala Y bueno Vamos a ver que En realidad Cuando Dios nos habla No hay malas noticias Pero bueno Pareciera De inmediato A simple vista Pareciera que es una mala noticia Cuando Natán le dice a David David Pues qué crees El Señor me mandó a hablar contigo Con respecto a este plan Este deseo que tú tienes De honrarle De construir una casa Para su nombre Y la mala noticia Es que tú no puedes hacerlo Tú no le puedes construir Esa casa Porque pues ha sido Un hombre de guerras Ha sido un hombre Un militar Y pues como que no sería Congruente Que una casa de paz Una casa de oración Para todas las naciones Pues sea construida Por un hombre de guerra Entonces No, tú no puedes hacerlo Lo hará un hijo tuyo Lo hará Él puede construir la casa Pero la buena noticia La buena noticia Y aquí es donde Nos puede explotar el cerebro Con la gracia Con la bendición Con la actitud De nuestro Padre Celestial Que como un padre Como un padre Cuando ve a su niñito A su pequeño niño A quien ama Hacerle un dibujito Y ahí a lo mejor Todos aquellos que Han tenido hijos Y que les han regalado Algo en su cumpleaños Y te regalan un dibujito Te regalan Ahí un muñequito De plastilina Algo que hizo el niño Con todo su esfuerzo Y pues a ti realmente No te importa La calidad del dibujo Vos no esperas Que sea una obra de arte Pero ya solamente El hecho De que tu hijito Te regaló algo así Pues ya te llena De gratitud Tu corazón Se llena de ternura Porque pues Él quería darte Lo mejor Entonces Los que han sido papás Me van a entender En esto Cuando tus hijitos Te dibujan algo Te hacen algo Y te llegan con él Y te dicen Papi te lo regalo O sea Cómo se derrama Tu corazón Son como quieres Uff Te los quieres comer A besos Te los quieres comer Por ahí hay un dicho Que dice que cuando los hijos Son chiquitos Dices Ay me los como Ya cuando son grandes Dices ¿Por qué no me los comí? Pero bueno De paréntesis Chiste Muy malo Pero Nuestros hijos serán siempre Pues un tesoro Para nosotros Imagínense Imagínense Si nosotros siendo malos Nuestros hijos Nos quebrantan Nos enternecen Cuanto más Para aquel Padre celestial Que es el El creador El origen De toda bondad De toda ternura De toda compasión Pues por supuesto Que esta actitud De David Le hizo derramar Su bendición Su gracia Sobre él Y fue ahí donde Dios le hace La promesa De la cual tú y yo Somos beneficiarios La promesa De la cual Tú y yo Y el mundo entero Que recibe esta salvación Pues gracias A esa respuesta De Dios En la cual le dice A David Sabes que tú Quisiste hacerme una casa Tú quisiste Hacerme una casa Para mí Para que mi nombre Habitara ahí Pues que crees Yo te voy a dar A ti una casa Ok Ya que le había dado La mala noticia De que tú no la puedes construir Pues ahora Te voy a superar Y ahí está el principio De que nunca Podríamos ganarle a Dios Nunca podemos superarlo En su bondad En su compasión En su generosidad Entonces Dios no se queda con nada Dios no es deudor de nadie Entonces Dios le dice a David Pues que crees Yo te voy a hacer Una casa Una casa permanente Una casa eterna Una dinastía Para siempre Un hijo tuyo Se va a sentar En tu trono Y su reino No tendrá fin Y pues Una vez que le dice eso Al rey de Israel Imagínate Pues es el deseo Es el anhelo De todo rey El rey Salomón En su Escrito de Eclesiastes En su libro de Eclesiastes Pues habla de la vanidad De vanidades De construir un reino Con mucha sabiduría Con mucho esfuerzo Con mucha fricción De espíritu Y luego llega el hijo Y Lo desperdicia todo Lo deshace todo Y pues dice Vanidad de vanidades Entonces Obviamente Todo rey Anhelaba Que su dinastía Permaneciera Por eso aquí La oración de David Es Señor Que mi vida Que mi reino Que permanezca Para siempre Y bueno Pues eso es justamente Lo que Dios le dijo Sabes que tu casa Tu dinastía Va a permanecer Para siempre Y gracias a esa promesa Tenemos al hijo de David Tenemos a Yeshua Cuyo reino Es eterno Por eso es que Podemos Ver a naciones Tribus y lenguas Rindiéndole culto Al hijo de David Porque ese es el cumplimiento De la promesa De Dios De que la dinastía De David El reino Sería por los siglos De los siglos El hijo de David Yeshua reina Por los siglos De los siglos Así que una vez Que Dios le promete Esta dinastía Esta casa eterna Pues es ahí Donde David Hace esta oración Entonces esta oración Que acabamos de leer Es el fruto De gratitud De David Por darle Un reino eterno Y bueno Esta debería de ser La oración de gratitud De todos nosotros Porque a nosotros Y ahora sí que Peor Porque nosotros Nada que ver Con Israel Nosotros estamos Entre las naciones Y Dios En su misericordia Nos ha hecho Partícipes De el reino De David Nos ha hecho Sentar Y nos va a hacer Sentar En esas Bodas del Cordero En esa cena Donde estará El hijo de David Y donde establecerá Su trono En Jerusalén Así que bueno Pues esta debería ser Nuestra oración Así que más vale Que aprendamos de ella Y qué podemos aprender De esta oración De David Cuáles son las cualidades De la oración De David Bueno pues vamos a ver Cuatro cualidades De la oración De David Para adoptarlas En nuestras propias Oraciones Y la primera cualidad Es la humildad Vean lo que dice David ¿Quién soy yo Oh Señor Soberano? ¿Quién soy yo? O sea ¿Quién soy yo Para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo Oh Señor Soberano? ¿Y qué es mi familia Para que me hayas traído Hasta aquí? Tenemos que tener Un concepto Claro Un Una idea Con cordura De lo que somos Está escrito Que no tengamos Una opinión Más alta Más grande De lo que somos De la que debemos tener Sino que pensemos De cada uno de nosotros Con cordura Y bueno pues aunque Nos encanta El protagonismo Nuestra carne Nos hace pensar Que somos algo Que somos lo máximo Ese es generalmente Nuestro egoísmo Nuestra tendencia natural Hay una canción Que me gusta mucho Que se llama El martillo El martillo De un cantante Que se llama Miguel Balboa Se la recomiendo Búsquenla en YouTube Y wow Está impresionante Esa canción La letra de esa canción Es cortita Pero contundente Y la letra de esa canción Dice que El que está cantando Dice que le hubiera gustado Ser De las multitudes Que Yeshua sanó Le hubiera gustado Ser el pan O los peces Con los que alimentó Las multitudes Le hubiera gustado Ser El mar Que calmó Y bueno Es así Muy poética De wow Me hubiera gustado Ser Todo ese Todos esos Instrumentos Ya sea De la naturaleza O personas Que tú utilizaste Pero no fui eso ¿Qué es lo que fui? En realidad Fui El látigo Que azotó Tus espaldas Fui La corona De espinas En tu cabeza Fui La lanza En tu costado Fui El madero Donde tú Fuiste clavado Y fui El martillo Que Empujó Los clavos Hasta el fondo Y wow Esa canción Está para Para que toda boca Se cierre Y todos caigamos Bajo el juicio De Dios Porque es la realidad Es la realidad Nadie tenga Un más alto Concepto De sí Que el que debe tener Que cada quien Piense con Cordura Que cada quien Piense Lo que realmente Somos Y que somos Todos Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó Por su camino Y pues No hay justo Ni a uno No hay quien Entienda No hay quien Haga el bien No hay ni siquiera Uno Sepulcro abierto Su garganta Con su lengua Engañan Veneno de áspides Hay debajo De sus lenguas O sea Que somos Somos como suciedad Y todas nuestras obras De justicia Como trapos De inmundicia Y todos nosotros Fuimos como la hoja Y nuestras maldades Nos llevaron Como viento Así que No te adornes No te sientas El gran Santo Erudito Doctor Todos esos títulos Por eso me chocan Los títulos Por eso No me digan Títulos Porque yo sé Yo sé muy bien Quién soy Yo sé muy bien De dónde me sacó El Señor Y nunca olvidemos eso David Por eso fue un hombre Conforme al corazón Del Señor Y así dice Así comienza su oración Cuando Dios le promete Algo extraordinario Algo maravilloso Algo eterno David dice ¿Quién soy yo? Oh Señor Soberano ¿Y qué es mi familia Para que me hayas traído Hasta aquí? La segunda cualidad De esta oración Es Qué grande eres Oh Señor Soberano No hay nadie como tú Ese es el contraste Porque Entre más Brilles tú Entre más te creas Pues más pequeñito Se hace Dios ¿Ok? Entre más tú Seas protagonista Entre más tú pienses Que por tus méritos Por tus cualidades Por tu conocimiento Por tu sabiduría Por tu santidad Por lo que sea Pues se disminuye La gloria de Dios Y Él dijo Que no iba a compartir Su gloria Con nadie Así que Pues Más vale que Nosotros menguemos Para que él crezca Es necesario menguar Para que él crezca Y Ahí Una vez que dice ¿Quién soy yo? Pues ahora sí Obviamente ¡Wow! ¡Qué grande eres Señor! Entre más pequeño soy Entre más pulga soy Entre más ácaro De la pulga Soy Tú eres más grande Señor ¡Qué grande eres! Oh Señor Soberano No hay nadie Como tú Tercera cualidad ¿Qué otra nación Sobre la tierra Es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación Oh Dios Has redimido De la esclavitud Para que sea tu pueblo? Y ahí Una vez más La La gratitud De haberme distinguido Y haberme hecho Parte de la nación Que tú elegiste Entre todas las naciones Entre todo el mundo Tú elegiste a una nación Entonces ¿Qué otra nación hay? Como tu pueblo Israel Y bueno Pues esta Esta frase de David Dentro de su oración Pues nos hace Entender que Dios No tiene dos pueblos Dios no tiene tres pueblos Dios tiene un pueblo Dios tiene una nación La nación del pacto La nación elegida Y todo aquel Que quiere ser elegido Todo aquel Que quiere hacerse parte Pues tiene que Agachar la cabeza Y tiene que entrar Como entró Ruth Como entró Abraham Dejar su tierra Su parentela Sus dioses Sus religiones Sus filosofías Y venir a la fe Del Dios de Abraham Isaac y Jacob Esta es la tercera Cualidad La El conocimiento La distinción De su identidad Tenía muy clara Su identidad Y número cuatro Dice Oh Señor De los ejércitos celestiales Dios de Israel Yo me he atrevido A elevarte Esta oración Porque le revelaste Todo esto a tu siervo Con las siguientes palabras Construiré una casa Para ti Una dinastía de reyes Ok Aquí David nos enseña A que lo que oremos No es porque a nosotros Se nos ocurrió O porque es lo que quiero Son mis deseos Y pues bueno Señor ¿Por qué no haces Lo que yo te pido? ¿Y por qué no haces Mi voluntad? No, 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 no Señor Si me atrevo A pedirte esto Si me atrevo Si quiero orar Es porque tú lo prometiste Es porque tú lo dijiste Señor Yo solamente estoy Citando tus palabras Así que por eso Es importante Descubrir la Biblia Por eso es importante Memorizar la Biblia Porque cuando estamos orando No estamos orando En base a lo que yo pienso Yo creo Se me ocurre Si no estoy orando Conforme a lo que él Ha dicho A su palabra eterna Sus promesas eternas Y dice Pues tú eres Dios O Señor soberano Tus palabras son verdad Y le has prometido Estas cosas buenas A tu siervo Por eso oramos Y bueno Pues aquí Esto lo añadí yo Y aquí está hablando Mucho David De sí mismo De tu siervo Tu siervo Tu siervo Esto me lo prometiste A mí Y por eso es que Cuando oramos Decimos En el nombre de Yeshua En el nombre de Yeshua Yeshua es el hijo de David Entonces todo lo que nosotros pedimos De paz De prosperidad De entrar a un reino eterno Absolutamente todo lo que le pedimos Es en base al pacto Que Dios hizo Con David Su dinastía Su descendencia Entonces por eso Cada vez que oramos Decimos En el nombre de Yeshua ¿Por qué? Porque nos estamos basando En el pacto Que Dios hizo Con David Y dice Ahora que te complazca Bendecir la casa De tu siervo Para que permanezca Para siempre Delante de ti Has hablado Y cuando concedes Una bendición A tu siervo O Señor soberano Es una bendición Eterna Amén 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 Y eso es Eso es lo que significa Amén Has hablado Señor Tú dijiste esto Y cuando concedes Una bendición A tu siervo O Señor soberano Es una bendición Eterna O sea Si tú lo dijiste Es para siempre Queda sellada En los cielos Y es para siempre Y eso es lo que implica Decir al final De cada oración Amén Por eso decimos Amén Porque estamos Añadiendo De que esto es Así es Esto es fiel Esto lo dijo Dios Y esto es para siempre Así que Bueno Pues estas son Las cualidades De la oración De David Su humildad Su reconocimiento De quién es él Después obviamente El reconocimiento De quién es Dios Si yo soy pequeño Si yo soy insignificante Guau Pues Dios es todo Dios es grande ¿Quién soy yo? El reconocimiento De mi identidad De haber sido elegido A pesar de ser una pulga A pesar de ser nada Fui elegido Para ser parte Del pueblo de Israel Y por último Pues simplemente Le digo Señor Pues tu voluntad Se hará Lo que tú dijiste Lo que tú prometiste A tu siervo Se va a hacer Porque lo que tú prometes Lo cumples Y es eterno Y con esto Cierra Esta oración De De David Y bueno Pues qué les parece Si oramos Qué les parece Si utilizamos Estas mismas Cualidades En la oración Del rey David Para que Dios Tenga Misericordia De nosotros Y Dios Nos incluya Y nos haga parte De este pacto Con David Y toda su descendencia Vamos a orar Padre Venimos delante De ti Como Como extranjeros Como Como advenerizos Como arrimados Como el hijo pródigo Que ya no es digno De ser llamado hijo Señor Porque todos Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se Apartó Por su camino Señor Y todos Menospreciamos Tu Tu existencia Y Y no te estimamos Señor Fuiste menospreciado Y no te estimamos Y Venimos Reconociendo Que Ni siquiera Tienes por qué Escuchar nuestras oraciones Pero Señor También creemos Que tú eres grande Señor También creemos Que tu misericordia Es para siempre También creemos Que Cuanto está lejos El oriente Del occidente Hiciste alejar Todas nuestras Rebeliones También creemos Que Tu misericordia Triunfa sobre el juicio Y creemos Y creemos Que donde abundó El pecado Sobreabundó Tu gracia Señor También creemos Que lo vil Lo débil Lo menospreciado Lo que no es Elegiste Para avergonzar A los que Creen ser algo Y en base Y en base A tu misericordia Y en base A tu compasión Eterna Venimos A agradecerte Señor Que Dios Hay como Tú Señor Que Compasión Tan Incomprensible Señor Que amor Puede ser Como el tuyo Gracias Señor Por Haber Dado testimonio De tu amor De tu compasión Al elegir A un pueblo Cuando todas las naciones Se corrompieron Se desviaron Ahí en la torre de Babel Y tú pudiste haber Renunciado A tu creación Y Pudiste haber entregado Este planeta A la destrucción Total Que Hacia allá iba Señor Hacia allá iba este planeta A su autodestrucción Pero a ti te plació Llamar a un hombre Y comenzar Todo de nuevo Llamar a nuestro Padre Abraham Siendo un idólatra Siendo un extranjero Y le llamaste Señor Y ahí comenzaste Una historia de redención Que nos alcanzó Y de él Todos los patriarcas Y cada personaje De la Biblia Y David Señor También Bisnieto De una moabita Y También Señor Ante los ojos De su pueblo Como un extranjero Lo usaste Señor Y qué decimos De De su hijo Yeshua Que como raíz De tierra seca Subió No había atractivo En él Ni parecer Y Señor A David Señor Y que Nos demos cuenta Y creamos Con perfecta fe Que cuando tú Prometes algo Y cuando tú bendices Esa bendición Permanece Para siempre Bendito seas Yeshua Hijo de David Por el cumplimiento De este pacto Amén Mi Señor Más sin ti Más sin ti Me perderé Guía tú Guía tú Mi corazón Te necesito Te necesito Cada hora Cada hora En mi Dios Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Cuando el pecado Abundo Abundo Tu gracia abunda Mucho más Donde tú estás Soy libre al fin Santidad Santidad Es Cristo en mí Donde tú estás Soy libre al fin Santidad Es Cristo en mí Te necesito Te necesito Te necesito Cada hora En mi Dios Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Enseñame a alabarte Para no caer en tentación Cuando ya no puede estar de pie Ante ti me mostraré Cuando ya no puede estar de pie Cristo mi esperanza es Te necesito Te necesito Cada hora En mi Dios Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Te necesito Te necesito Cada hora Cada hora En mi Dios Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Mi defensor Mi salvador Dios te necesito Dios te necesito Te necesito Gracias por ver el video.